Me voy a mirar de este sentimiento Se escucha la alegría de los estadios Se escuchan los goles de los narradores Furia Roja para Hinchas de Verdad Vamos a escalar la boca, me voy, vaya al frente Te lo pido hasta la muerte, yo te quiero ver campeón Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí comienza Inicia Furia Roja TV El programa 100% de la América para Hinchas de Verdad 11 años al aire, como cada semana, miércoles 8.30pm En Claro Televisión de Telepalmar, Canal 931 Hoy estamos con Sara Zúñiga, Mayra Alejandra Meneses Nelson Sánchez, JJ Patiño, Caro, en fin Todo un grupo, un equipo deportivo para llevar la mejor información Las mejores noticias de la América Hoy desde Kia Express, Kia Express en la avenida Paso Ancho con 30 Ya le vamos a decir este sitio de qué trata, en qué consiste Porque Kia Express tiene lo mejor para su vehículo Sara, bienvenida a Furia Roja, ¿cómo estás? Tigre, buenas tardes, un saludo para usted, para todos los televidentes de Furia Roja TV Que nos acompañan todos los miércoles para informarse de todo lo que tiene que ver sobre el conjunto Escarlata Y obviamente lo hace con nosotros, que tenemos las mejores noticias para todos ustedes Ha terminado la Copa América, que nos, obviamente, trajo toda la atención durante tres semanas Campeón Brasil y ahora lo que nos corresponde es hablar de la Liga Sí señor, que ya comienza el próximo domingo Claro, este fin de semana comienza la Liga, la fecha bastante fraccionada, ¿no? Como siempre Tenemos fecha viernes, sábado, domingo y hasta el martes Termina la primera jornada Lo que nos interesa a nosotros, el domingo 5 y 30 del Pascual, Sara América, Alianza Petrolero ¿Tú crees que vamos a tener buena asistencia? La verdad, Tigre, con lo que ha traído América Creo que el hincha vuelve otra vez a ilusionarse Se lo habló por la llegada de Pizano Que es un jugador que de verdad le va a aportar mucho al conjunto Escarlata En la mitad del medio campo Y también deja como tranquilidad la parte izquierda La lateral de América de Cali Estoy hablando con la llegada de Edwin Velasco Que mostró mucha seguridad, ¿no? Por la banda izquierda Pero la verdad me quedan mis dudas, Tigre Porque el hincha de América de Cali ha sido muy reacio con el tema de directivos y demás Pero yo creo que si América de aquí al viernes Llegará a mencionar o a decir que llega Vergara al conjunto Escarlata El hincha de América de Cali se va a ilusionar más Y sería un plus alto para la asistencia del día domingo Bueno, les doy un número 20.000 personas ¿Tú crees, Sara y televidentes Que vamos a tener por debajo o por encima de esa cifra Esa cantidad de público el domingo Teniendo en cuenta algo, ¿no? Vamos a tener gancho norte Dos personas con una boleta Compra el adulto, su entrada Ingresa un niño gratis en la tribuna popular de norte Tenemos la tribuna sur castigada Tú sabes, dos fechas Sí, señor En cuenta los detalles Vamos a tener por debajo o por encima de 20.000 personas en San Fernando Yo creería que se va a mantener el promedio de 20.000 personas, Tigre No digo que menos Y tampoco me atrevo a decir que más Sino que digo que se va a sostener las 20.000 personas Los 20.000 hinchas Es por el tema también de que el hincha Obviamente estaba esperando el fútbol El fútbol profesional colombiano y el hincha de América de Cali A pesar de todo lo que ha transcurrido con el conjunto escarlata Usted sabe que es un hincha muy pasional Y el hincha muy seguramente va a estar ahí Muy de corazón Ya vamos a hablar también de la pretemporada América estuvo una semana en Estados Unidos Jugó tres partidos Regresaron a Cali Ya llevan un par de días trabajando acá en la capital Vallecaucana De eso y mucho más vamos a hablar en estos 30 minutos de información deportiva El primer invitado es Sara y televidente Vamos a presentarle en Furia Roja como nos gusta Las caras nuevas Hemos buscado esta semana a Juan Pablo Zuluaga Lateral derecho, paisa, 28 años Viene de Jaguares Para que nos hable de todo su recorrido Medellín Estuvo por acá jugando la B con Atlético Fue a Venezuela Volvió acá a Colombia a Jaguares Donde estuvo dos años y medio Y vamos a verlo a continuación Jugador muy destacado Y es bueno más bien Ha sido reconocido también como uno de los mejores laterales Derecho del fútbol profesional colombiano Que esperemos pues De que llegue al conjunto escarlata A aportar mucho por esa banda Porque la verdad que ha sido una de las bandas O de las posiciones Que América de Cali ha tenido muchísima falencia Bastante irregularidad en el último tiempo Después de que se fue Juan Camilo Angulo Bueno señores a nombre de Eneal Televisión De Maxi Ventosquique De Seguridad Nápoles Igualmente con Café Águila Roja Calidad Certificada Iquías Pérez y la Gobernación del Valle del Cauca Aquí está la primera parte Juan Pablo Zuluaga Lateral Derecho de la América Bienvenido Estamos en Furia Roja TV Bueno primo que todo un saludo Y muchas gracias por la bienvenida Sí, retorno a la ciudad de Cali Donde ya vive un año Y feliz, contento Llenos de expectativas Para afrontar Para afrontar un gran reto Que es América de Cali Y motivado Y con ganas de venir a ganar títulos ¿Quién le acercó el nombre de Zuluaga Al América hoy? No, yo creo que Las actuaciones mías Y el talento Hicieron que Que el directivo americano Se Se interesara por mí Y Y gracias a Dios Se me dio la oportunidad De llegar acá ¿Con quién habló Por primera vez con América Para esa posibilidad De llegar acá? Bueno La primera vez Me habló el presidente En el Sonsoto Que había un interés Ya de ahí para acá Todo el tema lo manejó él Y yo simplemente Lo que hice fue Al último Terminar de dar el sí Porque siempre Mi deseo fue venir Y ya cuando llegué aquí Hablé con Con el gerente Hablé con el presidente Con don Tulio Y yo creo que Que feliz de estar acá ¿Quién es su representante? Es César Tobón César Tobón de Medellín De Bucaramanga De Bucaramanga Ok Bueno Juan Pablo ¿Siempre lateral derecho? En mis inicios Cuando era joven Jugué volante 10 Después pasé volante de marca Y en una selección Antioquia Me prueban de lateral Eso fue como en el 2010 Y ya de ahí vengo De lateral todo el tiempo Fue retrocediendo Volante de segunda Volante de primera Y terminó en defensa ¿Por qué? No porque uno en el fútbol Nunca se va a andar A terminar jugando Y los profes que tuve En su momento Siempre me dieron Las características Para jugar en cada una De esas posiciones Y terminé jugando Más como de lateral Y ahí he hecho Toda mi carrera profesional Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo De corazón Y los resultados Lo demuestran Cali Buga Jamundí Palmira Jumbo Y Calima El Darien Reunirán a los mejores Deportistas De 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros juegos Para americanos Junior Cali Valle 2021 El mundo Nos conocerá Mira Nos hace más caleños Saber que a pesar De las latitudes Donde estemos Nuestro corazón Sigue en las tres cruces En panse En San Antonio Que anhelamos el cholao El pan de bono Y el aborrajado Que entendemos Que la salsa Es cuestión de piel Ve Lo que nos hace Más caleños Es estar convencidos Que Cali es Cali Y lo demás Es Loma Nativo Camisetas Nos hace más caleños Encontranos en la carrera 102 Número 15 136 Ciudad Jardit Zona Outdoor Facebook Twitter E Instagram Como Nativo Camisetas Promueva jugadores de fútbol A través de video De manera profesional Efectuamos gran cubrimiento A los nuevos talentos De ese deporte Contáctenos ya 3 16 456 7707 Leal TV Para la salud y el amor Queremos café Y para ser lo mejor Que rico el café Tomemos todos juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone sabrosito Es lo mejor para el corazoncito Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Águila Roja Tomémonos un tinto Café Águila Roja Seamos amigos Café Águila Roja Seguimos en Kia Express Hablando de la América Kia Express Lo mejor para su vehículo Estamos en el nuevo punto Que es acá en la avenida Paso Ancho con Carrera 30 Lo mejor de este sitio Sara Es que tú llegas por varias vías Acá a nuestra izquierda La Paso Ancho A la mano derecha Está la calle 14 Este es el verdadero corazón de Cali Y en Kia Express Usted encuentra mecánica rápida Mecánica general Lámina Pintura Cambio de aceite Y hay una promoción Por cambio de aceite Te regalan los filtros Entonces Si tú tienes tu moto Tu padre que tiene tu vehículo Su vehículo Pueden traer los vehículos particulares Aquí a Kia Express Y van a recibir una Full atención De lunes a sábados De 8 de la mañana a 6 de la tarde Toda la semana Y reciben todos los medios de pago Cheques, tarjeta de débito, crédito Todo aquí Sarita En Kia Express Bastante interesante Tigre Entonces la invitación Es para que ustedes vengan a Kia Express Bueno Seguimos hablando de América Sara Bueno para América Que durante una semana Jugó tres partidos Terminó invicto 0-0 con Pachuca 1-1 con Nacional de Uruguay Se perdió en penales Pero bueno Eso es digamos que una anécdota Y el sábado América Jugó ya con el equipo base Y le ganó dos goles por uno A Millonarios ¿Le gustó el partido? Sí señor Interesante lo de América de Cali Lo hablamos ahora Es la nómina titular Del conjunto Escarlata América también se trajo La copa del clásico No la copa del torneo El campeón del torneo Fue Peñarol de Uruguay América gana el clásico De Colombia Frente a Millonarios Dos goles por uno Donde pues obviamente Es coronado Y le entregan pues La copa del clásico Es correcta la explicación Que entrega Sara América formó En el partido anterior Vamos a entregar Esa formación Porque con esa nómina Nos basamos en Que va a presentar América El domingo 5 y 30 contra Alianza América tuvo a Cadavid La defensa yo creo Que no lo va a mover Ratón Quiñones Torres Segovia Y Velasco Esos cuatro están fijos En la mitad Hay una línea de tres Que para el técnico Compás Que es el volante central A la izquierda Carlos Sierra Que anda muy bien Y por derecha América tiene que asegurar A Carlos Sierra Si muy bien Sierra Por derecha Nieva Nieva no va a estar En la primera fecha Suspendido El último partido Entonces yo creo Que hay un cambio fijo Va Gustavo Carvajal El sub 20 de América De Cali Selección Colombia Recordemos que Estuvo ausente con América Por el Mundial sub 20 Con obviamente De la Selección Colombia Si correcto Yo opino Yo considero Bueno Guimarães Es el que maneja el grupo Nosotros aquí Sara Y yo tenemos Nuestro propio concepto Yo opino que América Debe empezar con Neto Y con Rangel el campeonato Si señor Claro Además que Bueno no se A mi lo de Arletka David me gusta Me gusta lo de Neto Volpi En el arco Quedo tranquila Con los dos arqueros Que tiene América De Cali Pero por el Digamos El paso Que tiene Neto Volpi En esos momentos Que viene de ser El subcampeón De la liga colombiana Me imagino Que va a estar Por encima De Arletka Se supone Sarita Segunda parte Aquí está El antioqueño Juan Pablo Zuluaga Con nosotros A nombre de General Televisión Almacenes Baratillo Medellín Que vende todo barato Igualmente café Águila Roja Calidad certificada Y la gobernación Del Valle del Cauca Segunda parte Segundo bloque Con el nuevo Lateral Derecho de América Juan Pablo Zuluaga ¿El lateral derecho Fue un accidente Para reemplazar Un expulsado Un lesionado? No En una selección Antioquia El profe Carlos Paniagua Teníamos de volantes De marca Sebastián Pérez Y a otro compañero Julián Figueroa Y me dijo No te puedo utilizar acá Porque tengo estos dos jugadores Te voy a ensayar Como lateral Ese día me puso Y me fue muy bien Y desde ahí Vengo jugando ¿Cuántos años En esa posición? Nueve años ¿Y cómo has sentido? Muy contento Feliz Me encanta jugar ahí Porque tengo mucho espacio Para jugar Puedo participar mucho Del juego Y cuando lo saben Utilizar a uno Se vuelve una ficha Clave del equipo Aunque un volante 10 Yo no diría Un volante 10 Cobra más que el lateral derecho Por ejemplo Sí, claro Pero vuelvo y te repito Uno en el fútbol Nunca se va a terminar jugando Y estoy feliz ahí Y creo que Que ahí voy a terminar Toda mi carrera A no ser que el lateral derecho Sea Cafú O en ese caso Daniel Alves Sí, no, no Ya cuando hablamos De esos nombres Ya, pero Ahora estoy yo acá en América Feliz, contento Y deseoso Venir a aportar Todo lo que he aprendido Oye, una curiosidad A propósito De estos nombres Que estamos citando Daniel Alves 36 años Cuestión de gustos Lateral derecho En Selección Colombia ¿Quién le gusta a usted? ¿Santiarias o le gusta más Estefan? Lo que pasa es que hablamos De que Estefan es un lateral Más marcador de punta Y Santiago es más lateral En mi gusto total Santiago Porque se asemeja mucho A lo que a mí me gusta aportar Que es la salida El ataque Y sin dejar de desconocer El buen trabajo de Estefan Pero para mi gusto Santiago Bueno, y hablando ya De Juan Pablo Si lo haga las características Como defensor Como lateral derecho ¿Cómo se describe? Bueno, soy un lateral inteligente Me ocupa muy bien el espacio Me gusta aportar mucho En la construcción del juego Me gusta llegar hasta Tres cuartos de cancha final Y tirar un buen centro Tirar un pase O intentar hacer gol Y ya, también todo depende De lo que quiera el profe Si quiere un marcador de punta Un lateral con más marca Un marcador con más salida Igual todo eso te lo dando El partido, el trabajo Y ya uno se va acomodando A lo que es la situación Pero Juan Pablo Zulaga Es un jugador más de ataque Somos un valle de oro puro Forjado con trabajo de corazón Y los resultados lo demuestran Cali, Buga, Jamundi, Palmira Jumbo y Calima el Darien Reunirán a los mejores deportistas De 41 países Compitiendo en 30 disciplinas En los primeros juegos Para americanos junior Cali Valle 2021 El mundo nos conocerá Gobernación del Valle del Cauca En Nativos Nos preocupamos por mejorar Su condición de salud Con productos y suplementos De origen natural En Nativos Te atendemos con mucho gusto Yo compro en Nativos Porque confío en sus productos Venga Nativos Le ofrecemos una esperanza Nativos Centro de Medicina Natural Encuéntranos en Cali En la Avenida Roosevelt Frente a la Milagrosa En Palmira En el Parque Bolívar Y en el Centro Comercial Llano Grande Una marca Organización Ciber Por muchos años Almacén Desbaratillo Medellín Se ha destacado Por ser el almacén De todos los vallecaucanos Sus precios Increíblemente bajos Recibimos todas las tarjetas De crédito Tenemos servicio Por separado Ah Y también Si estás pensando En montar tu negocio Eres un microempresario Tenemos precios especiales Para que arranques Con esa idea De emprendimiento Somos una familia Somos Almacenes Baratillo Medellín Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Porque esta pasión De un pueblo Se lleva dentro del alma Vamos para la cancha A ver a los diablos locos Lavandería Lavatex Lavado en prenda de vestir Muebles, tapetes Cortinas Cubrelechos Manteles Y mucho más Cuatro puntos en Cali Avenida Estación La Flora Capri y Pance Servicio a domicilio Sin recargo 318 375 99 89 Recuerda 318 375 99 89 Lavatex Lavandería 40 años de experiencia Lavandería Lavatex Presencia impecable Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad certificada Seguimos con la mejor noticia de América Sara Noticias rápidas América solamente tiene un jugador En departamento médico Que ya hizo Medina Que va a estar Va a volver a las canchas con América Si Dios quiere Para mitad de agosto Ya los jugadores que estaban lesionados Ya están haciendo trabajo de cancha Está haciendo trabajo de cancha Quiñones Lo mismo que Jopito Álvarez O sea que están listos Y pueden estar listos Para la segunda fecha ¿Correcto? Si señor De 12 a 15 días Ya estará listo físicamente El jugador Héctor Quiñones Y obviamente El técnico de América de Cali Podrá disponer Del lateral izquierdo Es así Bueno la fecha La primera fecha Este domingo en el Pascual América frente a Alianza Petrolera Y la segunda jornada de la liga Ya está también definida Se juega el día sábado 20 de julio Día patrio Día festivo Para nosotros Pero América va a jugar Ese día en Ibagué Segunda fecha Tolima América Sábado 7 a 45 de la noche Sara Yo creo que América Tiene buena materia prima Yo creo que América Tiene un equipo suficiente Para armar un equipo Armar un once titular Un equipo competitivo Y empezar Sara Hay que empezar Con pie derecho El domingo Ganando en casa Hay que ganar todo en casa Si señor Hay que empezar con pie derecho También ganar mañana Será importante Para que el hincha de América de Cali Vuelva de nuevo A la cancha Para que vuelva Otra vez a casa Obviamente acompañando Al conjunto escarlata Ya vamos a hablar Tercera parte de Zuluaga No sé antes decirle Que ya están a la venta Las boletas Boletería suelta Para el domingo América Petrolera Están a la venta En todos los expendios oficiales Y también los abonos ¿Tú crees ahorita que El hincha americano va a reaccionar Con las contrataciones que hay A pesar de toda la campaña Que le hacen en contra El equipo de los directivos Y todo Que ya tú lo citabas ahora ¿El hincha americano Va a reaccionar? ¿Va a ir al spendio Y va a comprar abonos? La verdad Tigre Como lo hemos venido viendo El hincha de América No es tan amante Al tema de los abonos Sino al tema De boletería suelta Cierto Entonces creo que No va a haber Tanta venta de abonos Como lo han venido Demostrando Los semestres anteriores Sino que obviamente El hincha se va Pues obviamente a esmerar Por comprar cada partido Su boleta Como siempre lo ha hecho Es correcto Sarita Seguridad Nápoles En Cali, Bogotá Hablamos de Nápoles Por favor Sí señor Seguridad Nápoles Es una de las empresas Más importantes Que tiene a nivel nacional En seguridad Hacen obviamente Seguridad a personas Seguridad Obviamente a las empresas O si usted tiene Alguna encomienda También ellos prestan Todos los servicios De seguridad Y también seguridad En conectas Obviamente en todo Lo que tiene que ver El sector privado Seguridad Nápoles Cali, Bogotá Con nosotros En Furia Roja TV Lo mismo que Kia Express Servicio de mantenimiento Y pintura Todo lo mejor Para su vehículo Aquí en la avenida Paso Ancho Con carrera 30 Al lado de Prica Acá en la estación Eso está Kia Express Igualmente estamos Con Neal Televisión En el 334 4672 Y la gobernación Del Valle del Cauca Vamos aquí A ver la nota Habla muy bien El antioqueño Se expresa Bastante bien Con nosotros Juan Pablo Zuluaga Una de las incorporaciones Nuevas de América Para ese segundo campeonato Lo he visto jugar a Quiñones Y me parece un excelente jugador Esos muchachos que vienen Mucho crecimiento Donde uno como jugador Todos los días aprende Y vengo a pelear Un puesto con él Y lo más bonito de esto Es que cuando uno tiene Un compañero De ese nivel Uno tiene que exigirse más Y obviamente Los dos vamos a crecer Y ya está en el profe Decidir quién va a jugar Y quién no Pero vengo a trabajar A hacer una buena relación Con él Que es lo que a mí Más me interesa Tener una buena relación En el equipo con él Porque somos de la misma posición Y el que tenga Que jugar Que juegue Y con tal de que ganemos Y que demos campeones Sí, JJ Yo soy una persona Muy estructurada Inclusive hace poco Me casé Empecé a organizar Mi vida en ese sentido Y yo creo que Eso fue una bendición Muy grande Y cuando usted Tiene ordenada La casa La cabeza Y está contento En todos esos aspectos Yo creo que En el fútbol Todo eso se ve reflejado Todas las cosas Te fluyen Y por ende Llegan los buenos resultados Y los títulos Y yo creo que A eso es lo que venimos A quedar campeones A jugar una copa libertadora Y pelear el título Que es lo que merece Este equipo Este hinchado Que es tan grande Y yo creo que Vamos a trabajar para eso Pablo, qué bueno Ese pensamiento suyo El mensaje al final Para toda la afición De América En el país Que lo está escuchando De Juan Pablo Se lo haga al nuevo Lateral Derecho de América No, invitar a la hinchada De América Para que nos acompañen Son el jugador Número 12 para nosotros Son fundamentales En este semestre Y en este tiempo Que voy a iniciar acá Vamos a quedar campeones Vamos a trabajar Para ello Quiero que tengan Mucha paciencia Cuando a veces Las cosas no se den Pero que tengan Claro que nosotros Vamos a trabajar muy fuerte Para que el hincha americano Siempre esté feliz Y pueda tener los títulos Que tanto quiere Cada mañana Te sientes mejor Con medicina natural Te ves muy bien Con los secretos propios De la selva En la naturaleza Está la solución Con tratamientos naturales Y efectivos Nativos Tienda Naturista Está contigo Nativos Tienda Naturista Mejora tu vida Nativos Centro Naturista Lavandería Lavatex Lavado en prendas De vestir Muebles Tapetes Cortinas Cubrelechos Manteles Y mucho más Cuatro puntos en Cali Avenida Estación La Flora Capri Y Pance Servicio a domicilio Sin recargo 318 375 99 89 Recuerda 318 375 99 89 Lavatex Lavandería 40 años De experiencia Lavandería Lavatex Presencia Impecable Seguimos desde Kia Express Aquí también usted encuentra lujos Y accesorios Para su vehículo Sonido Elevavidrios Air acondicionado Todo para usted Engallar su vehículo Con los mejores accesorios En Kia Express Acá en Cali El sur de la capital Vallecaucana En la avenida Paso Ancho Con Carrera 30 Aquí se encuentra En la estación de servicio Eso Vaya a encontrar Kia Express Que tiene lo mejor Para su automóvil Bueno Sara Más datos Del conjunto americano El libro nos ha cerrado América sigue buscando Un volante más Que puede ser Dubán Vergara Si se hace En próximas horas Y no van a buscar Un plan B En esa posición Y un delantero colombiano Porque la idea Es tener tres delanteros De recorrido Está Jason Medina Que puede jugar con América El próximo mes de agosto Está Michael Rangel Y uno nuevo que llega O sea El libro de fichajes Y contratación en América No se ha cerrado Que vamos a tener Dos jugadores Que son experimentados Que le pueden aportar A la América de Cali Hablo por Matías Pizano Y me gustaría ver A Jesús Cabrera Junto a él Recordemos que Jesús Juega mucho mejor Por dentro Muy cerca a los delanteros Y pues obviamente Con la creación De Matías Cabrera Creo que ese Medio campo de América Puede mejorar mucho Es cierto Además sabemos que Jesús también tiene Velocidad Entonces va a ser interesante El complemento De estos dos jugadores En la mitad del medio campo Y obviamente Complementando El tema de los delanteros Sea si juega Con dos delanteros O solamente Con un hombre en punta Que sería pues Obviamente El jugador Michael Rangel Es correcto Bueno Y ya terminó la pretemporada Ahora esperamos Hay una gran expectativa El domingo Para ver que nos presenta América con Guimaraes América Alianza Petrolera Lleguen temprano En el estadio Porque vamos a tener La presentación oficial Del equipo profesional Y la presentación Del uniforme De la camiseta de competencia La matenada en el estadio El regreso del diablo El regreso del diablo El diablo En el pecho En el corazón Como el hincha de América Lo pedía Como el hincha de América Quería Y que obviamente Todos sabemos Que no se tuvo que haber ido Pero el día domingo Va a regresar otra vez El diablo A la camiseta Del conjunto escarlata Es correcto Sara Bueno Vamos a ver Otro jugador nuevo de América Muchas gracias Al noticiero 90 minutos A Carlos Plaza Aquí tenemos el material Cuando recién llegó Matías Pizano a Cali Al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón Está Pizano Volante 10 argentino Con ustedes a continuación En Furia Roja TV La verdad que Feliz de estar acá Esperemos hacer Un gran torneo Las expectativas Siempre son buenas Así que Esperemos Darle títulos A la América Que es un club muy grande Para el hincha de Escarlata ¿Quién es Matías Pizano? Un jugador que Que quiere ganar A todo lo que juega Un jugador que Que le gusta Participar Un jugador que Siempre va a estar Feliz Entrenando Un jugador que Siempre va a apoyar Y un jugador que Siempre quiere Tratar de Conseguir títulos ¿Qué me da sus fichas Detalles de cómo Llega usted a la América? Cómo se da la negociación? ¿Viene vinculado? ¿Por cuánto tiempo? Y creo que vengo Por un año Ahora eso Lo vamos a ir A firmar Así que nada Contento Feliz de estar acá Y tratar de hacer Lo mejor para el club Una ficha técnica Su edad De esa altura Cuánto tiempo Ha jugado Cuando debutó En qué equipo Si podemos contar Eso por favor Jugué en Chacarita Después me fui independiente Estuve dos años y medio Después pasé por un año En Cruzeiro en Brasil Un año en Tijuana En México Después fui seis meses A talleres De Córdoba en Argentina Un año en Aldocibi Y ahora vine para acá Para América ¿Qué conoce de la actualidad Del equipo Del Guimarães De la gente? Que es un equipo grande Que tiene una gran hinchada Que necesita títulos Y bueno Vamos a tratar de sumar A darle un grano de arena Al equipo Para tratar de conseguir eso ¿Cuáles son las expectativas De llegar a esta América de Cali? Nada Feliz Contento de estar acá Y tratar de sumarme rápidamente Para ponerme bien físicamente Y llegar lo mejor posible La experiencia Del fútbol brasileño Del fútbol argentino ¿Qué le puede aportar A este Matías Versión fútbol colombiano? No, nada Creo que En el día a día Conocerme con mis compañeros Tratar de darle Juego al equipo Y tratar de Tratar de sumar Y ganar Como todos los equipos Hoy en día Con internet se sabe todo Logró husmear detalles De la nómina De compañeros Ver cara rostro Sí, sí, sí Obviamente Por ahí mucho No conozco Pero obviamente En el día a día Los voy a conocer Sé que hay dos argentinos También Pero también Me han hablado muy bien De los colombianos Así que Eso se va a hacer Mucho más fácil Y tengo que hablar Con el profe Para verme Cómo me ve Y obviamente Tengo que hacer Una mini pretemporada Pero Tratar de hacer Lo mejor posible Para llegarlo antes Mira Nos hace más caleño Saber que A pesar de las latitudes Donde estemos Nuestro corazón Siguen las tres cruces En Pance En San Antonio Que anhelamos el cholao El pan de bono Y el aborrajado Que entendemos Que la salsa Es cuestión de piel Ve Lo que nos hace Más caleños Es estar convencidos Que Cali Que Cali es Cali Y lo demás Es Loma Nativo Camisetas Nos hace Más caleños Encontranos en la carrera 102 Número 15136 Ciudad Jardín Zona Outdoor Facebook, Twitter E Instagram Como Nativo Camisetas Por muchos años Almacenes Baratillo Medellín Se ha destacado Por ser El almacén De todos los vallecaucanos Sus precios Increíblemente bajos Recibimos Todas las tarjetas De crédito Tenemos servicio Por separado Ah Y también Si estás pensando En montar tu negocio Eres un microempresario Tenemos precios Especiales Para que arranques Con esa idea De emprendimiento Somos una familia Somos Almacenes Baratillo Medellín Cerramos Nuestro espacio deportivo Furia Roja TV Desde Kia Express En la Paso Ancho Con 30 La invitación Para que vengan Aquí toda la semana De lunes a sábados Desde las 8 de la mañana Hasta las 6 de la tarde Porque van a encontrar Lo mejor Para su vehículo Sarita Estuvimos hoy A nombre de Seguridad Nápoles Igualmente Con Nativo Camisetas Las mejores camisetas La indumentaria deportiva Cuando estemos En los estadios de Colombia Apoyando a la América Vamos a estar Con camisetas De Nativo Nativo Camisetas Que es el patrocinador Oficial de Furia Roja TV Igualmente Con Baratillo Medellín Que vende todo barato Igualmente Con Nativo Centro de Medicina Natural En la avenida Rusbel Les recomiendo El Gastriboleno Lo mejor Para su salud En Nativo Avenida Rusbel Frente a la Milagrosa Bueno Sara En redes sociales Sara Zúñiga ¿Cómo se da? ¿Cómo aparece? Arroba Sara Zúñiga Cano en Instagram Y en Twitter Arroba Sara Zúñiga Bueno ya saben Los seguidores de Sara Los seguidores de Furia Roja TV Así estamos en todas Las redes sociales Como Furia Roja TV Nos encuentran Permanentemente 24 7 Informando de la América Muchas gracias Con Sara Zúñiga Nelson Sánchez Mayra Alejandra Meneses Y ustedes con JJ El Tigre Morales Nos vemos la próxima semana Muchas gracias A Almacena En Baratillo Medellín A Neal Televisión Igualmente Con Maxi Eventos Quique Que cubre Todos los eventos En la capital Vallecaucana Con Nativo Camisetas Café Águila Roja La Gobernación Del Valle del Cauca Y con Nativo Centro Médico Natural Y Seguridad Nápoles Los mejores en seguridad En Cali y en Bogotá Sí señor En Cali y Bogotá Y a nivel nacional Seguridad Nápoles Señora nos vamos La cita el domingo Nos vemos ahorita El domingo temprano Sí señor Temprano porque juegan las niñas Y ahí vamos a estar también Apoyando el equipo femenino De América de Cali Genial Todo esto en el Pascual Guerrero A nombre de Seguridad Nápoles Neal Televisión Maxi Eventos Quique Y la Gobernación Del Valle del Cauca Nos despedimos Señora feliz noche Nos vemos la próxima semana Este es Furia Roja TV El programa 100% de América Para hinchas De verdad 11 años al aire Y recuerden siempre Lo más importante Antes de irse a dormir Dios es primero Chao hasta la próxima Se escucha la alegría De los estadios Se escuchan los goles De los narradores Furia Roja Para hinchas de verdad